La Conferencia Episcopal de El Salvador a través de su Comisión de Comunicaciones SECOM Presenta el espacio Caminando con la Iglesia Muchas gracias por estar en sintonía con la SECOM Para hablar hoy sobre el contenido espiritual de la fiesta del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo En primer lugar tendemos que decir que la vida cristiana tiene una finalidad En palabras de San Pablo podemos decir que esta finalidad es Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí La vida de gracia es la compenetración, es la vida de Cristo que vive en cada uno de nosotros De tal forma que nuestros criterios quedan transformados por la forma de pensar, de ser y de actuar de Cristo ¿Cómo un cristiano va transformándose en Cristo? Principalmente por los sacramentos y en segundo lugar por los diversos sacramentales Entre los sacramentos ocupa un lugar privilegiadísimo El primero, el más importante de todos, la Eucaristía ¿Por qué? Porque en todos los sacramentos Cristo se nos da en una forma de gracia Nos hace hijos, perdona nuestros pecados Nos confirma nuestra vocación, nos da la gracia para la vida matrimonial Nos configura con Cristo sacerdote Pero en la Eucaristía recibimos al Cristo total, al Cristo todo De tal forma que cuando comulgamos, mientras la Eucaristía está dentro de nosotros Podemos decir que estamos cristificados Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí Durante la fiesta del Corpus Christi, o del Cuerpo y la Sangre del Señor Vamos a escuchar una secuencia, escrita por Santo Tomás de Aquino El Papa Urbano IV mandó a los dos más grandes teólogos, San Buenaventura y a Santo Tomás de Aquino Escribir un himno para esta fiesta Cuenta la historia que mientras Santo Tomás iba recitando El lauda Sion Salvatore, canta Sion a tu Salvador San Buenaventura en un acto de profunda humildad Reconociendo la superioridad de la composición de Santo Tomás Empezó a romper su propio escrito ¿Qué es lo que nos dice Santo Tomás? En primer lugar, nos enseña que detrás de las apariencias del pan y el vino Aquello que aparece como pan, que aparece como vino Que sabe a pan, que sabe a vino Después de la consagración, ya no es pan, ya no es vino Si es Cristo mismo También nos advierte que cuando se parte la Eucaristía No es Cristo el que se divide Como el amor de una madre que tiene dos hijos No es que ame a cada uno a la mitad Sino que el amor se multiplica En la Eucaristía está Cristo total, en cada pedazo Por eso, cada uno de nosotros podemos hoy reflexionar ¿Cómo está mi fe, cómo está mi amor y mi esperanza En Cristo Eucaristía que contiene en sí todo deleite? La Conferencia Episcopal de El Salvador A través de su Comisión de Comunicaciones SECOM Presentó el espacio Caminando con la Iglesia La Comunicaciones Gracias por ver el video.